¿Qué es la representación popular? Y evidentemente lo que tenemos que hacer es asumir nuestras responsabilidades. El caso de los mercados es una responsabilidad 100% del municipio. Ellos son los responsables. En el caso de Minasetlán es una condición distinta. Inclusive el propio gobernador de manera muy comedida junto con la alcaldesa manifestaron la importancia de que es un tema que hay que resolver. No se logró en este momento por una falta de ejecución de la concentración social que se requiere. Aquí en Jalapa tenemos el tema de la lagunilla, que es un tema que también conozco, gracias a Dios, históricamente. Porque desde que tenía 18 años hemos estado luchando porque no se inunde la lagunilla por las aguas negras que le llegaban desde entonces y que provoca problemas. Entonces hoy que sigue este litigio de la comunidad y que qué bueno que el gobierno estatal y el alcalde van a introducir los drenajes adecuados para que ya no se den las inundaciones. Estamos hablando de una transparencia total. Y obviamente en esos tiempos la transparencia era difícil. A mí me dio mucho gusto cuando el alcalde da a conocer un pasillo secreto que no existió porque lo haya hecho la anterior administración. Ese pasillo seguramente tenía más de 20 años funcionando. Yo creo que lo tenía muy bien ubicado y decide ahora en estos nuevos tiempos dentro de la transformación. Que el mismo quiere decir hoy hay que cerrar este pasillo y hay que tener políticas de puertas abiertas. Todo lo que dijo que yo lo suscriba. Entonces yo creo que el tema de fondo es de voluntad política. Las obras en Jalapa, ya para entrar en lo concreto, son posibles porque hay posiciones legales de las posiciones. Hay unas que inclusive, como ayer, el viejo rastro de la ciudad, que es un lugar que además conozco con mucha fuerza, con mucha historia. Ya el INSUS me informaban, dio la documentación necesaria. En fin, de la rotonda nunca estuvo el litigio jurídico. En fin, y aunque en algunos, como en el que está aquí por el tren, las vías del ferrocarril y la estación más bien del ferrocarril antiguo, hay una parte que tiene que ver con una propiedad de las mismas empresas que ahora están en eso.